¡Aplausos! Es un video. ¡No! Tal vez es un secreto video del gobierno. O tal vez es un video de perros jugando bóker. ¡No tienes imaginación! Te apuesto que nomás es un video normal. Ok, vas a perder 5 dólares. Ok. No puedo esperar a mirar este video. Yo tampoco, yo quiero ganar 5 dólares. ¡Ey! ¿Oyes eso? ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. ¡Salte! ¡Esa es mi cosa también! ¡Salte! ¿Qué es ese olor? No sé, nomás huele cuando tú estás aquí. ¿Vamos a ver el video o no? Déjame mover estas cosas. Tengo tiempo para ganar 5 dólares. ¿Tienes que limpiar tu cuarto? ¡Hola! Yo soy Roberto y este es mi socio Víctor. ¡Hola! Lo que hemos creado aquí puede cambiar el mundo. Para bien o para mal, todavía no sabemos. ¿Estás listo para la primera prueba? Casi estoy listo. Trae esta cámara de aquí. ¿Pero van a saber cómo se hace? Nadie va a averiguarlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Funcionó. ¡Sí! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a cambiar el mundo! Mi socio no se dio cuenta que si esto no funciona en humanos, no vamos a cambiar nada. Ten. ¿Listo? Sí. Lo matamos para nada. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Funcionó? No. No creo. Creo que sí. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que enseñarle a alguien. ¿Pero quién? ¿Qué crees que hacemos? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Dónde están mis 5 dólares? ¿Qué es? ¿Qué te hace? No sé. ¿Herdás?